Cien metros de largo tiene esta iglesia, oyentes y cuarenta de ancho, imagínese usted, está llenecita, llenecita, gloria al Señor, tomen asiento, tomen asiento, gloria al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cambio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban y otros cantaban, todos alababan al Señor, alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré, 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 gloria al señor aleluya el domingo 17 va a estar el coliseo cerrado chiclayo en el último de la campaña por aniversario pero usted que es miembro miembras se va a venir viernes y sábado acá a chocica del norte y si quiere el domingo también para se va para allá ya eso depende de lo que usted quiera hacer para dios amén viernes y sábado campaña por el 31 de aniversario iglesia pentecostal cosecha aquí donde estamos en chocica del norte paradero morante la panamericana norte en la victoria chocica del norte para el morante distinto la victoria a dos cuadras oyentes de la panamericana que sale hacia hacia el norte por la panamericana norte gloria señor que viva aquí estamos hoy en los preparados para llegar a la vida eterna usted no quiere verte lo oyente es cosa suya le invito en el nombre de jesús vida eterna con cristo jesús señor nuestro el seo jesús dice el que hoy mi palabra y cree el que me vio tiene vida eterna yo le voy a resucitar en el día postero para que le va a recitar para vida eterna amén en la primera resucción porque va a haber otra resucción después del milenio ya su nombre israel nuevamente entró en guerra otra vez entró en guerra y esa guerra va a seguir no sé hasta cuándo pero va a seguir ahora señor y en cualquier momento se oscurece el sol cuando se oscureció el sol olvídese que va a ser el otro año el otro velo otra semana va a ser en esos cuatro días o en el segundo en el tercero que está escuro ahí va a venir jesúdito arrebatar su iglesia la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el olor desesperado tenemos promesa y dios es un dios de orden la palabra de dios no pasa él va a venir a arrebatar la cosecha para eso está esta iglesia pues donde vemos señales similares vemos señales o no aleluya no hay peor ciego que el que no quiere ver acá hay señales y milagros ahora si usted está haciendo señales similares para que la gente para que la gente sepa discípulos lo ha sido donde hay falsos discípulos cómo va a salvar dios con un falso no pico un falso no nos anda que me ven a su nombre vamos a otra cosa a ver aquí que aquí vamos ahora a la ofrenda vamos a las ofrendas que podría ser una ofrenda de 50 soles o más y ha hecho o ha hecho un voto de 50 o más pasa por acá aleluya me paro de la silla y me voy para acá gloria a dios que ha invitado todos los amigos de radio moderna para ver que vean la campaña por el tercer por el 31 aniversario aquí la mano trae 200 soles para de voto para los medios de la bendiga dios le bendiga dios le bendiga dios le bendiga gloria al señor correcto su hijo del hermano diácono hermano correcto yo le digo un voto de mil soles que manda no sé quién aplausos para el señor desde mi hijo su voto que envía 200 soles aplausos para el señor ganso aleluya aleluya hay bastante milagros oyentes que la iglesia cosecha y también hay bastante ofrenda aunque el diablo reviente aunque el diablo coge aunque el diablo se muera de envidia pero es lo que hace aquí la gente trae sus frutos aleluya voto de cimiento porque reciben la dios le bendiga aplausos para el señor jesús aquí otro hermano trae cerca de 500 soles aplausos para el señor jesús dios le bendiga siga viniendo dios le bendiga 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 aleluya aleluya dios le bendiga 60 dado success 40 de vuelto aleluya y ahora que hacemos lo reje hacernos quien viven a su nombre a la ley de開 corazón 40 y el今天 began venga siempre yo le bendiga aplauso para ser Jesús gloria al Señor yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga no me apego muy allá porque me puedo caer y no quiero caerme yo le bendiga no quiero caerme que se caiga el otro pero yo no ya correcto Dios uno de cien y dos cinco el aplauso para el Señor Jesús yo le bendiga que se caiga el otro pero yo no quiero caerme aleluya y ahora quién será el otro gloria a Jesús el que se cayó pues aleluya pero acérquese más acá pues y se pone más allá como que para que me doble y ya ponga abajo y se cayó el Córdoba aleluya que vive se cayó el Córdoba y el diablo se va a reír gloria a Jesús porque el Córdoba se cayó aleluya yo le bendiga yo le bendiga como está ya yo le bendiga yo le bendiga ya en la versión de sus milagros ya la oración de los milagros yo le bendiga 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 aleluya yo le bendiga 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 aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga acérquese más acérquese más, Dios le bendiga Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿qué milagro? correcto, ya muy bien después, después es la hora de los milagros la hora de los milagros, bienvenida bienvenida desde Chachapoya 860, aplauso para el Señor Jesús hermana Asunta desde Chachapoya visitándonos por acá bienvenida ya, veinte treinta de vuelta, aleluya ¿lo ves? ¿estás o no? venga, ayuda acá aleluya, Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesús ¿y quién quisiera ofender con veinte soles, ocho botes, veinte pasa por acá también ahora ya vemos tres por acá gloria a Jesús gloria a Dios, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga una primicia de sus animales Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga veinte ochenta de vuelta gloria al Señor aleluya ochenta de vuelta hay veinte por ahí bajo, bajo ochenta de vuelta ochenta de vuelta acá está acá está ochenta de vuelta Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga cincuenta ahorita lo destruo ahorita lo destruo Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor Aleluya 50, 50 Ahorita parece los 20 Y los 50 Ya 50, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga 10 soles, con 20 soles que hay que hacer ofrendar Pase, pase por acá Un ratito, ahorita estoy vuelto Ahora el Señor Jesús Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, 40 ¿Cuánto? 40, 10 hay que darle 40 va a ofrendar 40 va a ofrendar Hay 10 soles ahí Ya, pase, pase Oye, cuando 200 aparece Y cuando 200 aparece Aleluya ¿Quién tiene 10 soles por ahí? Gloria a Jesús Espérate, espérate Acá tiene Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga No hay nada Espérate, espérate Ahí quédate 10 soles Gloras Aleluya Dios le bendiga 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 Flora, Señor Flora, Señor Flora, Señor Jesús Dios le bendiga 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 gloria a Jesús y con 10 soles que quisieron ofrendar pasa por acá, con 10 soles pasa por acá, gloria al Señor Dios le bendiga 50, Dios le bendiga aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga gloria al Señor, Dios le bendiga ¿cuántos? 20 soles, Dios le bendiga con 10 soles que quisieron ofrendar 8 votos de 10 soles, pasa por acá Dios le bendiga 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 su ofrenda Dios le bendiga su ofrenda aleluya Dios le bendiga 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 Cuidado, cuidado. Ya, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Si quiere, puede pasar. Si no, hay uno más. Ya, hay uno más. Ya las últimas personas. Gloria al Señor. Si es que viene de lejos, oye, hay una cuadra. Una cuadra a distancia. Puede ser demorado en venir. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Si hay alguien más, puede pasar. Si no, hay uno más. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Se han puesto de acuerdo, no? Dios le bendiga. Aleluya. Listo. Ahí, vaya, ya no pasa. Ya, el último, el último. Pasa. Gloria al Señor. Vamos a hablar de pie. Saque su voto de escena. Vamos a orar. Aleluya. Gloria al Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te llamé. Ven, pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me dio, pero mi Jesús, su mano me extrañó. Amén. Vamos a decir, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, mire estas ofrendas, Dios mío y bendícelas, Señor. Santifícalas en el nombre del Señor, santifícalas en el nombre del Señor Jesús, derrama bendición hasta que sobreabunde. Mira, Señor, estos votos, Señor, de agradecimiento, estas ofrendas. Confirma, Señor, la bendición, derrama bendición. Mira estos nombres que están aquí escritos, Señor. Señor, pongo mis manos en ellos, Señor, y reprendo, Espíritu, orador, Espíritu, bendición, salga del nombre de Jesús. Bendícelos votos de escena, bendícelos votos de escena, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dómenle asiento. Por ahí pasan los hermanos colosal felices. Alabemos al Señor. Quien da con alegría y en el cielo brillará. El cielo brillará. Cadena, Radiovisión. Transmitiendo desde el chinclayo y el satélite a diferentes emisoras. Y el Señor multiplicará. Oh, Señor, bendice las ofrendas. Y sepas los hijos que enfrentan en todo corazón. Señor, dame a ellos. Y a Santa Elita y Cadena, Radiovisión, diferentes lugares. En Pisco, también estamos en los 15.50 de la película. Pronto vamos a tener un local oyentes en Pisco, me parece. Para que reciba un grande milagro en la ciudad de Pisco. Bendiciones también van a abrir. Amén. Señor bendice las ofrendas, oh Señor bendice las ofrendas, bendice. Bendice las ofrendas de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su Padre cada día, oh Señor. Sienta con alegría, ahí en el cielo brillará, ahí en el cielo brillará. Sienta con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará, oh Señor bendice, oh Señor bendice las ofrendas. Bendice las ofrendas de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su Padre cada día, oh Señor. Sienta con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará, oh Señor bendice las ofrendas. Bendice las ofrendas de todo corazón, dando a ellos y bendiciendo su Padre cada día, oh Señor. Sienta con alegría y Dios recompensará y el Señor multiplicará, oh Señor bendice las ofrendas. iglesia mente en cuanto está la cosecha, chousica en el norte para demostrar distintos de la victoria. Mir Entscheidung la liberación es lo que trae la gente y la iglesia y bendiciel des a esta iglesia. y en el cielo brillará y está con alegría y en el cielo brillará y Dios recompensará y el Señor multiplicará amén gloria a Dios damos gracias por sus ofrendas sus votos que usted da para Dios Dios tiene para usted la bendición amén, tanto acá y también allá lo de allá es eterno, lo de acá es pasajero porque ni la ropa la vamos a llevar esta ropa no la vamos a llevar arriba se tiene una ropa una vestimenta blanca resplandeciente que ni usted mismo la va a poder ver pero no va a estar desnudo ahora Señor y con calles de oro finísimo y mar de cristal dice la Biblia que me ven quiere andar por calles de oro pero parecido a esto ya porque esto brilla si o no pero no es oro sino pues es cemento ya su nombre pero arriba si va a ser oro y oro no cualquier oro del finísimo dice que me ven esa va a ser nuestra morada eterna y con su casita sin puertas porque ahí no va a haber noche y tampoco van a haber ladrones quien vive a su nombre puede ser que acá si usted es ladrón Dios te perdona pero ya no vuelvas a robar porque si sigue robando tú te vas para arriba porque arriba no vas a entrar a robar arriba tienes que entrar arrepentido ya gloria al Señor este ahora los hermanos vamos a pasar con los votos de agradecimiento votos de escena para los miembros y votos de agradecimiento para miembros y visitantes que quieren hacer un voto amén pasen los hermanos por ahí gloria al Señor aleluya ya estamos en diciembre gloria al Señor gloria a Dios este miércoles vamos a hacer una campaña acá guerra contra todas las brujerías serían macomorías enfermedades incuradas y todo el que aceita al Señor Jesucristo y viene por primera vez acá va a tener un calendario 1924 de la iglesia pendejo está la cosecha este miércoles ya todo el que viene primera vez acepta a Jesucristo yo lo voy a invitar que pase para acá si es que estoy y si no estoy ya no pues quien vive ya y cuando acepta a Jesucristo se va a inscribir allá para su bautizo le va a dar un calendario para darle la bienvenida un calendario que usted se va a quedar y va a entrar y va a entrar la bendición de Dios a su casa porque ahí va a entrar la palabra de Dios y el diálogo va a comenzar a temblar que tiembla déjelo a usted que se vaya la Biblia dice somete te ador y recite al diablo y de vosotros huirá que viva que este miércoles que estamos este miércoles aleluya y a su nombre 6 6 6 6 este miércoles 6 de diciembre ya su nombre ya entonces este miércoles y para los miembros van a querer calendario también ya después les damos a partir del 15 les damos un calendario para los miembros porque no hemos mandado a hacer mucho la oración creo que hay unos 10 mil pero miembros no hay 10 mil entonces supiera cuántos miembros hay se cae de espaldas ya su nombre aparte es los visitantes están visitando a ver si mandamos a hacer más porque ya no quieren porque el el que hace calendario está pero lleno de trabajo que estamos en diciembre y que menos de las entidades quieren hacer sus calendarios para repartir en enero o a fin de mes ya su nombre pero yo me mandaba hacer un poco para el año 1924 amén almanaque de la iglesia pendejo tal cosecha este miércoles 6 aquí la mañana estaré el que habla orando por usted y mandándolo a la librería que se inscriba para su bautizo y le van a dar su almanaque y así y así no va para la librería no porque los calendarios están en la librería quien vive a su nombre ya vamos pase los hermanos pase por ahí pase solo el poder de dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el día cambiado a mí lo ves que soy feliz sirviéndole al señor nueva criatura soy nueva soy amén gloria al señor quien vive a su nombre vamos a pedir vamos a orar vamos a orar por los votos yo tengo votos pase un voto por favor no tengo que ponerlo por acá porque ya no alcanza una escena de agradecimiento también ya listo ahí ya tienen gloria al señor vamos a orar por los votos de cena y de agradecimiento los que están haciendo de agradecimiento hace su voto gloria al señor oremos comienza así gloria 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 a dios glorioso a dios y padre celestial dios creador de los cielos y la tierra te doy gracias en esta hora en el nombre de su mire estos votos de agradecimiento y de cena y bendicelos señor santificalos en el nombre de su gloria 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 aleluya 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 unge estos votos señor unge señor derrama tu bendición gloria gloria de olor a dios grasa señor grasa te damos en el nombre de jesús y reaprende demonios reaprende el espíritu salga demonios salga salga en el nombre de jesús gracias señor amén y amén guarde su sobre guarde su sobrecito saque su canela de miembro para la cena del señor amén aleluya solo el poder de dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el me ha cambiado a mí no ves que soy feliz sirviéndole al señor nueva criatura soy nueva soy amén gloria al señor aleluya este hoy pasé por ahí por los baños sobre todo de mujer estaba llenecito y también seguían entrando entonces dije a una colaboradora que se ponga allí hasta que salga un poco de gente porque estaba llenecito de gente y la gente seguía entrando entonces le dice que se queden ahí un momentito hasta que salga un poco de gente y siempre va a haber así colaboradora se pone ahí a la entrada y otro se pone allá para que mire si ya bajó un poco la gente para que pueda pasar el otro grupo porque ahí entonces se aprieta no se puede ni caminar nada ahora señor entonces ya le dije a la hermana colaboradora que las personas que vienen aquí se paren un momentito cuando salen ya que están en el baño ya vuelven a entrar de acá y es lo que se va a hacer ya poner orden ya acá también acá también porque acá a veces también se llena pero para estar el colaborador tiene que ser pues la colaboradora movilizarse está haciendo la obra de Dios ya ver que las personas no se queden por gusto también ahí porque algunos se quedan por gusto no, no entra y sale un minuto para entrar y salir ya entonces no se llena mucho pero como ya entró a veces se queda se demora se lavan la cara no, no, no acá no es para esas cosas la mano puede lavarse rapidito y salir sabiendo que hay otras personas que también quieren utilizar el baño sobre todo cuando está lleno hoy día está lleno súper lleno y los baños todos estaban llenos acá allá también que a mí y adentro el baño tiene que haber una colaboradora para que esté viendo ya esté viendo que la persona entre y salga pero ahora sea la colaboradora es para que esté mirando también el colaborador igualito tiene que estar caminando por ahí la que está durmiendo lo hace despertar cuando usted se va por la mujer y usted es hombre por favor colaborador despiértela esa persona que está durmiendo yo pasé por ahí durmiendo no todos por supuesto unos días por cada lado encontraba que estaban durmiendo tenía que decirle a colaborador que le pase la voz hermanos también algunos durmiendo corador parado ahí mirando corador no es para que esté parado corador es para que esté yendo para acá y para allá mirando los baños también mirándolos claro entonces el día lo vas a ver que alguien está por ahí caminando todo es cuidado que vive y el cristiano debe de andar como sabio redimiendo bien el tiempo porque los días son malos amén yo antes sin colaborador yo no paraba parado yo andaba para allá para acá a los baños una vez descubrí que un ladrón se estaba robando los el 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 tanque del baño aleluya que vive lo descubrí ya llamé al como se llama al pastor entonces quería el pastor pero yo lo llamé y lo agarraron allá el ladrón y a mí y siempre encontraba algo siempre encontraba algo yo caminaba pues cuando me ponía a hacer primera parte veía que los colaboradores no estaban orando yo los exhortaba que oren usted colaboró póngase a orar me miraba y se ponía a orar así tiene que ser el que dirige pues el que dirige es para que dirija pues si yo veo que lo está orando el colaborador y es colaborador y yo estoy dirigiendo y que clase de gente si yo no le digo nada tengo que decirle que me ven aleluya es que parece el que dirige pero el que dirige tiene que estar mirando todo tiene que ser bien vivo despierto ya su nombre despiértate tú que duermes levanta de los muertos y si te libera a quien Cristo Jesús amén pues ahí pasé cuando venía acá para allá no había visto muchos unos tres mujeres dormidas porque ya me había visto que yo por ahí pero cuando venía de regreso ahí sí había más porque no me veían yo venía de espalda ahí estaban de espalda yo venía miraba ahí estaba miraba la otra dormida tenía que llevarla con la hora y con la hora parada colaborador venga despiértala acá que yo no puedo despertarla porque yo estoy pasando por ahí quien vive aleluya al hermano también su colaborador despiértalo despiértalo que está durmiendo quien vive claro a veces están cansados si yo entiendo pero de esta bulla no es para dormir y somos pentecostales quien vive somos pentecostales yendo del poder de Dios sea su nombre entonces los colaboradores hagan trabajo camínense por ahí y deseen la vuelta pero no para hacerlo malo sino para lo bueno nada más yo me doy la vuelta por ahí miro aleluya y veo como está después me vengo por ahí ahora me vi por ahí estaba asustado porque había bastante gente del diezmo de la ofrenda y ya entonces estoy pensando ya para la aniversario de los caballetes allá afuera y al frente para el diezmo porque a veces se montó de abucho adentro que me va porque la gente quiere diezmar pero ¿y qué hacemos? si quiere diezmar decirle que no diezme nosotros no somos diablos el diablo es el único que no quiere que diezme es que le lleves al brujo que te vayas a la cantina a tomar es lo que el diablo quiere que viva y ya viene la pascua usted no se preocupe si no come pavo si no come chocolate si no come panetón ya esa fiesta es para el mundo no es para nosotros y si usted quiere comer panetón usted coma no es pecado ya quiere comer pavo coma cosa suya ya pero si no come usted no se quede triste porque el mundo se queda triste porque está sin Dios nosotros no estamos sin Dios tenemos el todopoderoso así que triste ¿por qué voy a quedar triste yo? nada yo tengo treinta y uno años sin irme a a tomar chocolate a comer panetón nada tengo un hermano incluso que me cierra la puerta cuando voy porque cuando voy voy y le predico aleluya y como le predico y le digo lo que es pecado cuando voy por la rendija en la puerta me da la mano que me ve y le invito una gaseosa porque tiene tienda te invito una gaseosa cómprate una tienda una gaseosa y cómprame una para mí tal vez fui con el chofer ya se fue el chofer con la señora y el chofer me vio que me cobró porque yo le dije cómprate una gaseosa para ti y una para mí y otra para el chofer y le di como veinte solos y vino con las gaseosas subió al carro y subió y me dijo ahí está el vuelto y el chofer me dijo que su hermano le cobró la gaseosa pero si usted va a darle a comprar si está bien pero como su hermano si usted viene a visitarlo su hermano le va a cobrar la gaseosa y encima le invita a él que me ve aleluya que me ve yo le invité y hace como veinte años que ya no voy a el chofer ya no está el señor se lo llevó ya su nombre dos veces con el mismo chofer sucedió lo mismo yo no voy a tocarle porque si le toco me va a dar la mano por la rendija en la puerta entonces para qué le voy a tocar el chofer anda a tocarle la puerta y dile que su hermano no está por acá que venga y sale me saluda conversa le subió al carro vamos a conversar ahora señores después le digo tengo sé tú tienes gaseosa no sí cómprame una y cómprate una para ti y otra para el chofer ya me dijo y le di la plata y se fue después viene con la gaseosa y me da el vuelto y el otro ¿qué? ¿su hermano le ha cobrado la gaseosa? no está viendo que yo le estoy dando que por yo estoy mandado a comprar sí pero cómo le va a cobrar a su hermano la gaseosa usted viene a visitarlo ¿qué vive? aleluya y a su nombre todo eso no tiene que pasar hasta la familia no te va a recibir bien y si te recibe bien es hipócrita hipócritamente recibe bien que a su nombre aleluya ¿por qué? porque le vas a decir la verdad pues yo le he dicho la verdad a todos yo donde voy digo la verdad voy yo digo la verdad a todo lugar donde yo voy sea mi familia mi papá mi mamá lo que sea yo le digo la verdad gracias a Dios por decir la verdad mi mamá se convirtió en el evangelio se bautizó y ya se fue con el señor ya el esposo de mi mamá también creó en el evangelio se bautizó y también se fue ¿quién vive? pero ¿por qué? porque yo le explico la verdad hijo venga a comer no mamá no puedo comer porque estoy ayudando para Dios hijo que te preparo esos tamalitos que a ti te gustan con queso fresco y café aleluya ya estoy pensando en el diablo ya no es mi mamá sino el diablo aleluya y a mí me gusta eso tamales de choclo fresquecitos calientitos con pedazos de queso y su cafecito eso de las 10 de la mañana cuando ya te está comenzando a dar hambre ya su nombre aleluya pero no parece tiene que tener dominio propio pues yo estoy ayunando y estoy ayunando punto guárdalo mamá para más tarde yo estoy ayunando para Dios ya y tú también vas a ayunar cuando te comienes a Cristo gloria al Señor que me va pero quien no va a comer no, no voy a comer porque he hecho promesa con Dios aleluya que me va yo le predico a todo el mundo que no me dejen llegar a su casa cosa de cada uno porque algunos no me dejan llegar o sea no es que no me dejen llegar de dejarme llegar me deja pero tampoco no me abren la puerta como para pasa hermano o pasa vecino nada que me ven todo eso tiene que pasar uno y después con los falsos profetas aleluya que me ven que si no te pegan es porque Dios está contigo si no te llegan a pegar aleluya ya su nombre y eso tiene que pasar uno pues así tiene que pasar uno pero después Dios pone también personas de otra manera que te aprecian que saben valorizar lo que tú eres la oración que vive ahí tenemos radio moderna ha escuchado las cuyas de radio moderna son cuyas de radio moderna y hablan bien mejor que el cristiano ya su nombre cuando se muere alguien no te pongas triste ven a Cristo Jesús a la iglesia pendejo toda la cosecha va a orar por ti y tú vas a recibir la bendición de Dios así habla que vive son amigos desde que comenzamos la obra ellos están apoyándonos a nosotros y le doy gracias a Dios primeramente porque Dios los ha puesto y Dios un día les va a dar también su pago y buen pago que vive mayormente las cuyas que pasamos por el programa la buena salvación son de ellos algunos ya se han ido con el Señor otros todavía están aleluya quien vive así caminamos en el evangelio el evangelio es para estar bien con todos aleluya si están bien con todos ahí viene el problema ya hay de vosotros dice cuando los hombres hablen bien de ustedes dice el Señor Jesús hay de vosotros cuando los hombres hablen bien de ustedes así hacían con los falsos profetas hablaban bien de ellos que vive es que el falso profeta no te habla la verdad al falso profeta te ve en pecado y no le interesa nada aleluya el que es hombre de Dios te va a reprender así como como Elías no te es ilícito vivirte con la mujer de tu hermano y aquí le dijo al rey que vive y el rey le metió preso no por quererlo castigar sino para que no le moleste lo metió preso y no sabía que le iba a salir con la cabeza en un plato y a su nombre era para que se cumpla la escritura no es porque Dios que se descuidó o que no estaba escrito ahí el que espada mata espada mire usted lee a Elías Elías mandó a matar a los falsos profetas que vive se emocionó el hombre de Dios usted no se emocione que vive aleluya se emocionó y pensaba que mejor es eliminar al falso profeta que siguiendo teniéndolo vivo y a su nombre pero Jesús que dijo dejarlos son guías de ciegos y si un ciegue un ciego guiar y otro ciego ambos van a caer en el hoyo deje que Dios le va a dar su fin y no le corte la cabeza a nadie y a su nombre a su nombre que Dios deje en libertad a todos quiere ser falso profeta Dios lo deja quieres santificar más Dios lo deja que sea el que es santo santifique se va dice el Señor que vive es santo y quiere santificarse más ahí va santificación aleluya y a su nombre y ahora que hacemos sangre su carne aleluya y a su nombre a mí me gusta hablar va a borrar para no hablar mucho ya Pablo una noche quedó hablando y se murió uno se cayó de la ventana porque se quedó dormido y a su nombre ¿ha leído o no? ¿alguien ha leído? yo le leí hace 30 años pero se me quedaba acá porque está en la Biblia son cosas que no se olvidan no es que lo leo cada rato no yo hace 30 años lo leí que Pablo estaba predicando en un lugar y predicó toda la noche y uno estaba en la ventana sentado escuchando a Pablo y se quedó dormido y se cayó y se murió pero no se murió nada porque Pablo reprendió espíritu de muerte y Dios le dio vida resucitó ¿quién vive? es el evangelio de Cristo le dio vida porque Pablo toda la noche hablaba a mí también me gusta hablar yo si puedo me quedo toda la noche todo el día ¿quién vive? y no me canso y no me canso aleluya que a mí pero como usted se cansa ya yo tengo que cortarlo antes usted me dijo ya pastor atacando más aleluya que a mí vamos a poder de pie saque su cadera de mí voy a a lavarme las manos no como Pilatos sino como siervo de Dios ya con los pastores y diáconos que vamos a administrar la cena del Señor amén vamos ahora saque su cadera el que no tiene carne pase adelante por ahí uno que está con sillas también eso también va a pasar seda pónganlos un colaborador allá adelante para que pasen seda ahí con su silla de ruedas gloria Señor aleluya el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él hasta que venga Jesucristo y ahí si ya estamos con Jesucristo mirando cara a cara conversando con él usted le gustaría conversar cara a cara con Jesús acá también usted puede conversar cara a cara sino que no lo vemos y nos falta fe usted habla algo usted está conversando con Dios usted habla algo de Dios ahí está yo escuchándole usted que pasa seda porque Dios está ahí porque Dios está acá en el templo del Dios viviendo usted piensa algo Dios lo está recibiendo acá usted dice gloria a Dios Dios lo está recibiendo acá usted ora por donde enfermo Dios opera de acá estamos con Dios pues es lo que tenía Pablo por eso Pablo dice si Dios es con nosotros quien contra nosotros aunque un ejército acampe contra nosotros no temerá mi alma porque ese ejército Dios lo va a cegar le va a mandar espíritu de ceguera y se queda ciego y que va a ser un ejército bien armado si está ciego quien vive el predicador no tiene ejército ni fusil ni espada pero tiene la palabra de Dios usted dice quédate ciego y el nombre de Jesús se va a quedar ciego haga la prueba por ahí ya haga la prueba pero no por hacer la prueba por otro alguien que se le oponga y después viene y da su testimonio ya para que me aumente la fe quien vive aleluya Dios lo va a hacer si no cuando lo ponemos en práctica no y si no acontece si va a acontecer quien vive y porque no lo hace usted primero pastor aleluya no es que quiero ver por ahí para que me aumente la fe que me viva Pablo dijo así quédate ciego por un poco de tiempo a ver Jesús y se quedó ciego y el procón subiendo esas maravillas se convirtió a Cristo Jesús aleluya usted dice la palabra como Dios está con usted entonces va a acontecer pues un ejército bien constante quédense ciego en el nombre de Jesús y se van a quedar ciegos y que va a ser un ejército ciego nada nada y usted ve la gloria de Dios aleluya y la gente también va a ver la gloria de Dios y ese ejército se quedó ciego y a su nombre a su nombre vamos ahora vamos a a ver parro ahí está levante su mano para ahí su candela también saquen por ejemplo comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios glorioso Dios y Padre celestial Dios de los cielos y la tierra te damos gracias en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo gracias Señor por tu amor tu misericordia aumento en la fe Señor ten misericordia ten piedad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios prepáranos Señor para participar Padre, la cena, bendice el pan, bendice el vino, bendice los utensilios, bendice las copas, bendice, Señor, toda la congregación, santificala, Señor, perdona nuestras equidades, límpianos, lávanos, purificanos, cuerpo, alma y espíritu, oro por todos los hermanos, hermanos, colaboradores, colaboradoras, diáconos, obreros y pastores, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, misericordia Señor, ten piedad Dios mío, aleluya, 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 gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, bendecimos tu nombre mi Dios, oh Dios de Abraham de Isaac de Jacob, Dios creador de los cielos y de la tierra, grande es tu nombre, grande es tu poder, aquí estamos tu pueblo, tu iglesia, reunidos Señor en tu casa de oración, iglesia pentecostal a cosecha, te adoramos, te alabamos, glorificamos tu nombre, el día de hoy domingo Señor vamos a participar de tu cuerpo, de tu sangre, ten misericordia de tu pueblo, de tus hijos, aleluya, perdónanos Señor, seamos dignos de participar Dios mío de la cena dignamente, aleluya, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, Señor, aleluya, en piedad, misericordia, mi Dios, en piedad, Dios mío, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, 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 gloria a seda aquí en Chosica del Norte hoy día domingo 3 de diciembre del 23, confirma Señor amén y amén, todo el día amén Señor Jesús, gloria a Dios aquí tenemos tres fuentes de panes, vamos a orar a Dios después de la oración ya no será pan sino será el cuerpo de Señor Jesús, agarren los pastores su pan, gloria al Señor al Dios, si a tus ojos comienzan a decir gloria, gloria, gloria a Dios, glorioso Dios y paz celestial mire estos panes y bendice los santificalos en el nombre de Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya Señor Jesús, tu palabra dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que comiere este pan vivirá para siempre y el pan que ahora es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo si Señor, unge tus panes, sea tu cuerpo Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, amén y amén tomen asiento gloria al Señor vamos a partir el pan los días cuando va a pasar por sus asientos cuando todos tenemos vamos a participar juntos, amén mientras tanto te vamos a tener coros a ver el coro de jóvenes jóvenes hermanas después el coro de jóvenes hermanos y el coro de Señor hacen el vino, amén porque no hay otro coro la oración quedamos alabando al Señor yo como el pan que da vida el pan que da vida es Jesús yo como el pan que da vida el pan que da vida el pan que da vida es Jesús yo como el pan que da vida el pan que da vida Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida. Amén, gloria a Dios. Tenemos presente al coro de Jóvenes Hermanas, vamos a recibirle con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. El coro de las hermanas jóvenes de la iglesia Pentecostal La Cosecha, saludamos a todos los presentes y también a los oyentes de la radio. En este día de campaña, juntamente con la cena del Señor Jesucristo, vamos a cantar para Dios el himno que lleva por título En la Cruz. En mi pecados voy a Jesús. En mi pecados voy a Jesús. Fue allí por querido día, Jesús, mi hijo feliz, pues me salvo. Sobre una cruz, mi buen Señor, tu sangre derramó. Por ese pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma el abor Fue allí porque lo vi a Jesús Y vivo, feliz, pues me salvó Vestió la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en él es milas de morir No te voy yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma el abor Fue allí porque lo vi a Jesús Y vivo, feliz, pues me salvó Aunque se fue, solo no es hoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy te da perfecto amor Eres la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma el abor Fue allí porque lo vi a Jesús Y vivo, feliz, pues me salvó Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Yo como el pan que da vida 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 Es Jesús Yo como el pan que da vida El pan que da vida El pan que da vida Es Jesús Yo como el pan que da vida El pan que da vida El pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi señora. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Oh, ambió el número de los redimidos. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Amén. Gloria a Dios. También tenemos al coro de jóvenes hermanos de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Y le recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. El coro de jóvenes hermanos de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. Con la paz del Señor Jesús. En este día que se está realizando la cena del Señor Jesucristo, hemos preparado un himno para alabar a Dios. El himno que lleva por título, una espiga dorada por el sol. La iglesia Pentecostal a Cosecha. Con la paz del Señor Jesucristo, un himno que lleva por título, un himno que lleva por título, un himno que lleva por título, una espiga dorada por el sol. En el Señor Jesucristo, un himno que lleva por título, una espiga dorada por él. En el hombre y el Salvador se convierte ahora en ganar el amor. En el cuerpo y en la sangre del Señor, se convierte ahora en ganar el amor. En el cuerpo y en la sangre del Señor Comulgamos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos cintura con dolor Y otro limpia del pecado con su amor Un molino la vida nos cintura con dolor Y otro limpia del pecado con su amor Como granos que han hecho el mismo paz Como el agua que corre sin fin Como gotas de agua que se muden en el mar Los cristianos solo cuerpo formarán Como gotas de agua que se muden en el mar Los cristianos solo cuerpo formarán En la iglesia de Dios se sentarán Como hijos su pan comulgarán Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amará Una misma esperanza caminando cantarán En la vida como hermanos se amará Aplausos para el Señor Jesús Aplausos para el Señor Jesús Gloria a Dios Aleluya Somos Iglesia Pentecostal La cosecha En la transmisión directa para la cadena Radiovisión Hoy domingo 3 De diciembre año 2023 Quien vive Y a su nombre Yo como el pan que da vida El pan que da vida El pan que da vida es Jesús Yo como el pan que da vida El pan que da vida Yo como el pan que da vida El pan que da vida El pan que da vida es Jesús Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Alabaré, 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 alabaré a mi señora. Alabaré, 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 alabaré a mi señora. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios, solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hacia el hombre feliz. Entrégate, 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 entrégate al Salvador. Entrégate, entrégate, entrégate. Aquí en la tierra tendrá la libertad, ahí en el cielo, vive eterna tendrá. Aquí en la tierra tendrá la libertad, ahí en el cielo, vive eterna tendrá. Entrégate, 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 entrégate al Salvador. Aquí en la tierra tendrá la libertad, ahí en el cielo, vive eterna tendrá. Hunda tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Hunda tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. Si viene el río, si tempestades, pero tu casa no caerá. Si viene el río, si tempestades, pero tu casa no caerá. Hunda tu casa sobre la roca, aleluya. Iglesia Pentecostal a cosecha, provincia de Chiclayo, distrito de la victoria. Hunda tu casa sobre la roca, y Jesucristo te ayudará. En esa misma nube, niña volverá. Y a los salvados levantará. Y a los salvados levantará. Yo sé que mi redentor nos tiene que levantar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Confía hermano, confía, no confía, no tiene que levantar. Confía hermano, confía, no tiene que levantar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Ven del polvo de donde esté, a otro mejor lugar. Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya me fui con él. Yo le alabo con mi voz, 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 yo le alabo con mi voz El Espíritu Santo Los hijos de Dios, venid a la bala Jehová, los hijos de Dios, alzar vuestras manos y batirlas a él, y decirle que solo él es Dios. Alzar vuestras manos y batirlas a él, y decirle que solo él es Dios. Alzar vuestras manos y batirlas a él, y decirle que solo él es Dios. Baco luchó con el ángel, con una bendición, Baco luchó con el ángel. Dámela, Señor, con su gran poder, dámela, Señor, con su gran poder, yo la vine a buscar. Y sin ella no me voy, yo la vine a buscar. Baco luchó con el ángel, con una bendición, Baco luchó con el ángel, con una bendición. Dámela, Señor, con su gran poder, dámela, Señor, con su gran poder, yo la vine a buscar. Baco luchó con el ángel, con una bendición, Baco luchó con el ángel, con una bendición. Baco luchó con la bendición, Baco luchó con la bendición, Baco luchó con la bendición. Baco luchó con la bendición, Baco luchó con la bendición, Baco luchó con su gran poder, dámela, Señor, con una bendición. Baco luchó con la bendición, Baco luchó con la bendición, Baco luchó con la bendición. Por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar, donde su espíritu venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y este es mi pequeño corazón, su santo templo es. El cielo es el trono de mi Dios, y este es mi pequeño corazón, su santo templo es. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Oh, qué grandeza, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar, yo quiero ser su santo templo, donde su espíritu venga a morar. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida. Los hijos de Sillón se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando. Companderos y danzas cantan alabanzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Y llévame a la roca más alta que yo, porque ha sido mi refugio, en ti confío yo. Mi torre fuerte ha sido, delante del enemigo, y llévame a la roca más alta que yo. Y tómame de la mano, guíame por tu senda, enséñame tu palabra, eres mi salvador, eres mi amigo, eres mi maestro. Llévame a la roca más alta que yo, cantando le quiero esperar, orando le quiero esperar. A mi Señor y salvador, que muy pronto ha de volver. Ven pronto Señor Jesús, mi iglesia gozosa te espera, mi alma te espera cantando. Mi alma te espera gozosa, mi alma te espera cantando. Mi alma te espera gozosa, cantando le quiero esperar, orando le quiero esperar. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! 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 ¡Gloria Todo de pie Damos gracias a Dios Ya comemos el pan Vamos a orar por la sangre del Señor Jesús Amén Glor al Señor Aleluya ¿Y quién vive? ¿Quién está presente? ¿Quién sana a los enfermos? Aleluya ¿Y quién lo venció al diablo? Cristo Jesús Amén Y con grito somos más que vencedores Aquí tenemos las caras de vino Vamos a orar, le van a su mano para Dios Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios Glorios a Dios y para la celestial vida Este viene y bendicelo Señor Santificale Dios bien en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Derrama tu bendición Señor Unge Señor, unge este vino Sea tu sangre Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Unge Señor, todas estas caras de vino Unge Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Gloria a Dios, gloria a Dios Venga tu reino hacia nosotros Hágase conforme a tu voluntad Aleluya, aleluya, aleluya Unge Señor, unge Señor Sea tu sangre Señor Jesús Cada carra de vino Conviertas en sangre de Cristo Jesús Vamos a participar en la cena del Señor Jesús Aquí en la iglesia pentecostal a cosecha Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición mi Dios En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Unge Señor, unge este vino Tu palabra dice El que come mi carne Ve mi sangre Tiene vida eterna Yo lo voy a resucitar en el día posterior Pero si Señor, confirma Señor Confirma Señor Sea tu sangre mi Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Todo el día Amén Señor Jesús Amén Vamos a servir la copa con los pastores acá Y los días que nos va a pasar por su haciendo Cuando todos tenemos una vez más Participamos de la sangre del Señor Jesús Amén Quedamos alabando al Señor Yo tomo el agua que da vida El agua que da vida Va a participar el coro de señores El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Amén. Yo tomo el agua que da vida y es Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Para la cadena Radiovisión, estamos en la iglesia Pentecostal a Cosecha, hoy domingo 3 de diciembre, año 2023. ¿Quién vive? Ya tenemos al coro de señoras de la iglesia Pentecostal a Cosecha. Tienen himno de adoración y la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. El coro de señoras de la iglesia Pentecostal a Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio. En este día de campaña, juntamente con la cena del Señor Jesús, nos hacemos presentes para alabar a Dios con el himno que lleva por título, Dios os guarde. Dios os guarde en su santo amor. Dios os guarde en su santo amor. Reunidos todos seremos Un redijo nuestro buen pastor Dios los guarde en su santo amor En la senda peligrosa De esta vida tormentosa Con ser en paz y sin temor Al venir Jesús nos veremos A los pies de nuestro salvador Reunidos todos seremos Un redijo nuestro buen pastor Dios los guarde en su santo amor Os conduzca su bandera Dios es fuerza en gran manera Con su espíritu consolador Al venir Jesús nos veremos A los pies de nuestro salvador Reunidos todos seremos Un redijo nuestro buen pastor Dios los guarde en su santo amor Con su gracia lo sostenga Hasta que el maestro venga A juntar su reino en su santo amor Al venir Jesús nos veremos Al venir Jesús nos veremos Un redijo en su santo amor Aplausos Aplausos Aleluya Aplausos Aplausos Gloria a Jesús El agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. El Espíritu del Dios desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. El Espíritu del Dios desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. La iglesia preparada, con él se irán para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. El Espíritu del Dios desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. Yo sé que Cristo viene, pero su venida. La iglesia preparada, con él se irán para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Y algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo a la iglesia del Señor. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo a la iglesia del Señor, y eso ve el Espíritu Santo, eso ve el Espíritu Santo. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene, espera su venida, yo sé que Cristo viene, espera su venida. La iglesia preparada, con Él se irán para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Rubiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Rubiendo, subiendo. ¡Aplausos! Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y si todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. ¡Aplausos! 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 Todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! La conocí Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Que mi lámpara esté Que mi lámpara esté Llega de aceite Oh Dios Encendida debe estar Hasta la hora de llenar También de mi Señor Que mi lámpara esté Que mi lámpara esté Llega de aceite Oh Dios Encendida debe estar Hasta la hora de llenar También de mi Señor Y trabajaremos Para el Maestro Trabajaremos Para el Maestro Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Tu pueblo será mi pueblo El pueblo del Señor Tu pueblo será mi pueblo Pueblo del Señor Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Por la gracia de Dios Somos salvos ya Trabajaremos Para el Maestro Trabajaremos 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 Para el Maestro Trabajaremos Trabajaremos Por la gracia de Dios, somos salvos ya, por la gracia de Dios, somos salvos ya, no te he dicho que si creyeres verán la gloria de Dios, no te he dicho que si creyeres verán la gloria de Dios, ¡Ven la gloria de Dios! Verán la gloria de Dios No te he dicho que si creyere Verán la gloria de Dios No te he dicho que si creyere Verás la gloria de Dios Verán la gloria de Dios Lázaro estaba muerto Y Cristo lo resucitó Lázaro estaba muerto Y Cristo lo resucitó Cristo lo resucitó, Cristo lo resucitó, Lázaro estaba muerto y Cristo lo resucitó, Lázaro estaba muerto y Cristo lo resucitó, y venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él está aquí, venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre de Jesús, y venceré porque Él está conmigo, venceré porque Él está aquí, venceré, vencerá, venceré, vencerá, Y venceré porque Él está conmigo Venceré porque Él está aquí Venceré, vencerá, venceré, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Y alabarán a Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los lichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Y alabarán a Jehová todos los reyes Y todos los reyes de la tierra Porque han oído los lichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirle Porque la gloria de Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al unirle Porque la gloria de Jehová es exceso en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Iglesia pentecostal a cosecha Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mazos y se alegrarán De engrandecerá Jehová conmigo Aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mazos y se alegrarán De engrandecerá Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Busqué a Jehová y él me oyó Y de todos mis temores me libró Busqué a Jehová y él me oyó Los que miraron a él fueron alumbrados Y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre clamó y le oyó Jehová Y de todos sus temores me libró El ángel de Jehová canta el venedor De los que le temen y los defienden Gustai ve que el bueno Jehová Dicho hace el hombre que confía en él Gustai ve que el bueno Jehová Venimos a ti, oh señora Con el alma llena de gozo Y juntos queremos agradecerte Venimos a ti, oh señora Con el alma llena de gozo Y juntos queremos Por danos la vida Por danos la vida Te agradecemos Por danos la paz Te agradecemos Y por el amor Que nos une Venimos a ti, oh señora Con el alma llena de gozo Y juntos queremos Agradecerte Venimos a ti, oh señora Con el alma llena de gozo Y juntos queremos Por danos la vida Te agradecemos Por danos la paz Te agradecemos Y por el amor Que nos une Cuando Cristo vino A mi corazón Mi vida entera cambió Su paz y su amor Alejaron de mí Las penas, la duda Y el dolor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy podré cantar De su amor Mi vida comenzó Cuando el Señor llegó Y hoy podré cantar De su amor Hoy quiero que Cristo Te transforme a ti Y cambie tu vida También Piensa en la cruz Donde murió Jesús Y ábrele hoy también Tu corazón Tu vida cambiará Vida nueva te dará Y hoy podrás cantar De su amor Tu vida cambiará Vida nueva te dará Vida nueva te dará Y hoy podrás cantar De su amor Yo tomo el agua Que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua Que da vida El agua que da vida Yo tomo el agua Que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Yo tomo el agua Que da vida El agua que da vida El agua que da vida Es Jesús Su amor Su bondad Su amor Su bondad Me acompañará Mientras vive en esta tierra A tu casa Y de señora Mientras vive en esta tierra A tu casa Y de señora Mientras vive en esta tierra A tu casa Y de señora Mientras viva No te alejes de mí Mis enemigos Me han rodeado No te alejes de mí Mis enemigos Me han rodeado Mientras viva En esta tierra A tu casa Y de señora Mientras vive en esta tierra Mientras vive en esta tierra A tu casa Y de señora Mientras vive en esta tierra Mientras vive en esta tierra Cuando estaba yo Lejos del Señor Cuando estaba yo Lejos del Señor Y cayó una buena semilla En mi corazón Cayó una buena semilla En mi corazón En mi corazón Y esa semilla fue La palabra de Dios Y esa semilla fue La palabra de Dios Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Cuando estaba yo Cuando estaba yo Lejos del Señor Cuando estaba yo Lejos del Señor Caio una buena semilla Caio una buena semilla En mi corazón Caio una buena semilla En mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Que cambió mi vida Y mi corazón Y mi corazón Cuando mi alma Señor Se encuentre en aflicción Cuando mi alma Señor Se encuentre en aflicción En el día de mi dolor Tú me ayudarás En el día de mi aflicción Tú me consolarás Tú me consolarás En el día de mi dolor Tú me ayudarás En el día de mi aflicción La palabra de Dios Dice que vivamos en santidad La palabra de Dios Dice que vivamos en santidad Porque cuando Cristo venga Al cielo nos llevará Porque cuando Cristo venga Al cielo nos llevará La palabra de Dios Dice que vivamos en santidad La palabra de Dios Dice que vivamos en santidad Porque cuando Cristo venga, al cielo nos llevará. Andaba yo en el mundo en triste soledad, llorando y quimiendo donde toda mi manda. Andaba yo en el mundo en triste soledad, llorando y quimiendo donde toda mi manda. En mi camino Jesús me encontró, y en el agonía mi él me dijo así, Cristo vio su vida. Derramó su sangre en la cruz, desde allí ya fuimos, solo tienes que venir a él. Entonces me postré y le adoré, le dije que me ayudará en mi gran dolor. Entonces me postré y le adoré, le dije que me ayudará en mi gran dolor. Cristo Dios, Cristo Dios, derramó su sangre en la cruz, desde allí. Solo tienes que venir a él, si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con gran amor te sostendrá, con gran amor te sostendrá. Si le buscas al Señor, si lo buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con gran amor te sostendrá. Y clámale a él, si enfermo tú estás, búscale a él, cuando prueba tú estás, y él responderá, si le clama de corazón, y él responderá, si le clama de corazón. Y él responderá, si le clama de corazón, y él responderá, si le clama de corazón. si le clama de corazón. Si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con gran amor te sostendrá, con gran amor te sostendrá. Si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá. Clámalé a Él, si enfermo tú estás, le se apente, costa la cosecha, provincia de Chichayón. Él responderá si le clama de corazón, y Él responderá si le clama de corazón. Y Él responderá, y Él responderá. Andaba yo en el mundo en triste soledad, llorando y quemiendo de toda mi maldad. Andaba yo en el mundo en triste soledad, llorando y quemiendo de toda mi maldad. Un día en mi camino Jesús me encontró, y Él me enabó un día, y Él me dijo así, Cristo Dios, derramó su sangre en la cruz. Desde allí, sólo tienes que venir a Él, Cristo Dios, derramó su sangre en la cruz. Desde allí, sólo tienes que venir a Él. Si le buscas al Señor, si le buscas con amor, Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá. Hombre de amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá. Hombre de amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá. Hombre de amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá. Y Él responderá, con grande amor te sostendrá. Clamadín dice el Señor, clamadín dice el Señor, clamadín dice el Señor. Clamadín dice el Señor, yo te responderé. Y en los días de prueba, en el día del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Y si te encuentras enfermo y no tienes sanidad, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Y en el día de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en el día del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Clamadín dice el Señor, clamadín dice el Señor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Clamadín dice el Señor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Y en los días de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clamadín dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. En los días de prueba, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. Mientras vive en esta tierra, en los días del dolor, clamadín dice el Señor, yo te responderé. No te alejes de mí, mis enemigos, me han gloriado, no te alejes de mí, mis enemigos, gloria a Jesús. Gloria a Dios, quien vive, a su nombre. Ahora, yo invito a que se pongan de pie a los que la visitan, pónganse de pie, creen en su rostro y comienzan a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, siga orando, siga orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, toda la corazón, participe ahora de la copa, tome la sangre del Señor Jesús. Aleluya, saborealo, saborealo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Saborealo Aleluya Hay que saborearlo Aleluya ¿Quién vive? Tómatele Gloria a Dios Aleluya Y no lo saborea Vamos a ver Gracias Señor Aleluya Por ahí van a pasar los hermanos Con las bandejas Para que echen la copa Oremos Comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias te damos Señor Gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Todos orando, todos orando Levante su mano Vamos a darle gracias a Dios Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya aleluya, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Dios creador del cielo, de la tierra, le damos gracias mi Dios por la vida eterna, ayúdanos Señor a perseverar hasta el fin, ayúdanos a perseverar en el camino tuyo, en ese camino que nos conduce a la vida eterna, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ahora por todo tu pueblo, tu iglesia, por los miembros, miembras, colaboradores, hermanas, colaboradoras, obreras, diáconos, pastores, ayúdanos Señor a seguir adelante tu camino, gloria, gloria a Dios, fortalécenos Señor, danos nuevas fuerzas cada día, gloria, gloria, gloria a Dios, cuídanos, guárdanos del mal, líbranos de los falsos profetas, líbranos de los perros, de los engañadores, de los mutiladores del cuerpo, gloria, gloria, gloria a Dios, tu palabra dice guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por su fruto los conoceréis, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, aquí estamos mi Dios, reunido en tu casa de oración, iglesia pentecostal a cosecha, en el distrito de la Vitoria, provincia de Chiclayo, región Lambayeque, que está el local de la iglesia, pentecostal a cosecha, predicando el evangelio para la salvación de las almas, oro por el pastor Brandico Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de este ministerio, cristiano, iglesia pentecostal a cosecha, gloria, gloria, gloria a Dios, oro por los oyentes de la radio, los que nos sintonizan a través de la cadena radiovisión, auméntale su fe, sálvalo Dios mío, a los que nos ven a través del internet, sálvalo Señor mi Dios, de misericordia de mi prójimo, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, orando, glorifica a Dios, glorifica a Dios, alaba o alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmo a mi Dios, mientras vivimos en esta tierra, ayúdanos a alabarte, ayúdanos a glorificar tu nombre, a exaltar tu nombre, tu nombre grande y temible, el cielo es mi trono, dice tu palabra, la tierra, la tierra, el estrado de mis pies, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, glorifica a Dios, glorifica a Dios, dale gracias a Dios, gracias a mi Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 aumentanos la fe, mi Dios, aumenta la fe de tu pueblo aumenta la fe de que hermano hermana, gloria, gloria gloria, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Jesús, aleluya gloria al Padre, gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo eres Dios mío ayúdanos a vivir en santidad santifica a tu pueblo esparce agua limpia limpianos cuerpo, alma y espíritu gloria, 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 gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria, 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 gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria al Señor Jesús, amén todo bien, amén Jesús gloria a Dios damos gracias a Dios ya terminamos la seda, siga usted adelante ya no se aparte ni de la derecha ni a la izquierda siga de frente, amén y prepárese para la campaña por el aniversario gloria al Señor y le comunicamos que ya no salimos por internet con las emisoras sino con vía satélite vía satélite estamos saliendo con las 13, 14, hasta 15 emisoras ya o sea la señal sale de aquí a España de España se va arriba al satélite y el satélite regresa acá a la 770 y sale para todos los emisoras que me ven todas las emisoras se van a tener alguna ya lo tiene y otra todavía está instalándolo posiblemente para el próximo lunes ya está todo instalado vía satélite en todas las emisoras en como se llama este lugar en Pisco creo que ya había satélite ahí salía dificultoso se apagaba porque el internet por ahí no hay internet salían con un celular que tiene internet pero a veces se acababa a veces se cortaba el vía satélite no, pues no se corta y aquí puede salir en Estados Unidos en África en la China, donde sea vía satélite solamente se compra un aparatito y sale vía satélite ¿quién me ven? porque si cabrón ya no se va a apagar el internet se apagaba a veces quedaba pero vía satélite no ya va a salir normal aleluya ya no vamos a utilizar internet nosotros salimos con internet en cadena en cadena pero ahorita ya no salimos en internet estamos saliendo vía satélite amén de aquí salimos en internet para la planta de ahí ya sale para todos los demás hay un aparatito arriba que se coloca y se coloca el transmisor o sea las consolas de ahí y ahí sale ya vía satélite ¿quién me ven? vía satélite internet ya no se va a usar ni se va a apagar tampoco porque se pagaba porque necesitábamos para eso pero ahorita ya no se va a apagar la vía satélite directamente ¿quién me ven? vía aleluya vamos a hacer la oración de fe aquí se va a quedar o no porque se va a quedar con vosotros va a hacer la oración y van saliendo los que no están enfermos y los enfermos se quedan porque el hombre de Dios se va a quedar orando amén va a quedar orando con ustedes mientras tanto levanta su mano yo voy a iniciar la oración van a quedar con el hombre de Dios amén la oración levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano levanta tu mano levanta agua ropa para ir a vestir comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias te damos Señor gracias Señor con las almas que atrevan tu casa oración bendícelas Señor llévalas con bien guárdalas en el camino de accidente de peligro de robo bendíces a esa hora santificala Dios Santo en el nombre de Jesús heraba tu bendición Señor gloria a Dios gloria a Dios esas prendas de vestir esas fotos santificala Dios mío gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya sigue orando hasta que se vaya el carro gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria a Dios Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hago su voluntad en el cielo así como la tierra El pan nuestro de cada día dándolos hoy Perdona mis dedos Pero damos a nuestros deudores No nos de des credenación Libran de todo mal Porque tuyo es el poder y la gloria Por los siglos, los siglos Gloria, loria, 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 loria Dios, loria Dios Oh Dios y Abrantes Damos gracias mi Dios Por haber dado esta oportunidad de estar aquí una vez más Reunidos todos y todos los pueblos, Señor Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios El día de hoy, domingo 3 de diciembre de este año 2023, con tu adiós Somos aquí presente, mi Dios Para pasar cena, Señor Jesús Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Te doy gracias, Padre Celestial Por habernos traído a este lugar, Señor Estás presente aquí, para alabarte Glorificar tu nombre y escuchar Tu mensaje, Señor Jesús Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 oro por toda La multitud que está aquí reunido, Señor Miembros, colaboradores, colaboradores Diáconos y pastores y visitantes Mi Dios, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Llévalos con bien, Padre Celestial a su hogar Libre accidentes, robos, asaltos Proteja de cualquier obra del diablo Llévalos con bien a tu siervo, mi Dios Aleluya, 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 cuídalo, Señor De cualquier obra del diablo, mi Dios Manda ángeles a que camberrador Señor de tu siervo, llévalos con bien Mi Dios, aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria Dios, gloria, 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 gloria a Dios Oro también, Padre Celestial Aleluya por los pastores Que están levantando en este ministerio Oro por el pastor Otoniel Cordoba Palma El pastor Walter Gómez Asensio Oro por su hogar, su familia, tem misericordia Dale salud, dale vida Dale conocimiento de tu palabra Cada día más y más Oro también por sus hermanos diáconos Que están dirigiendo tu obra En distintos lugares de esta patria peruana Mi Dios, tem misericordia Aumente la fe, que siga adelante Aleluya, 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 Aleluya Gloria, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios Oro también, Padre Celestial, por mis hermanos colaboradores, colaboradoras, mi Dios De misericordia, los que hacen limpieza también, Señor Los que cuidan la antena de radiovisión, Padre Celestial Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Oro por mi familia también, Señor, salvo a mi familia, Padre No permita que se pierda, mi Dios Salva la familia de cada hermano, de cada hermana Señor, ten misericordia, Padre Aleluya, los visitantes también Oro por sus familiares, mi Dios Bendice su trabajo, su negocio, su campo de cultivo Donde pongan su mano, bendícelo, Padre De la gloria, 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 gloria Gloria, 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 Dios Aleluya, aleluya, todos orando Gloria, 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 Dios Aleluya, aleluya, aleluya Levante su mano y oremos todos Gloria, 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 Dios, gloria, Dios Aleluya, aleluya, aleluya Y reprendemos toda verdad del diablo, toda maldad Caiga por tierra, Espíritu de brujería Espíritu de accidente, salga ahora Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 Dios, gloria, Dios Bendícelos hermanos, Señor Jesús A los que se van a trabajar también, bendícelos Padre Celestial, gracias Padre Gracias Hijo, gracias Espíritu Santo De Dios, amén Y amén, todos de pie Gloria a Dios Todos pónganse de pie Aleluya Estamos llegando a la parte final Para que todos los hermanos miembros Se vayan retirando Y los que están enfermos se van a quedar ya Todos los que se encuentren enfermos Van a pasar acá adelante Los que nos visitan el día de hoy Pasen acá adelante Vamos a hacer oración por ustedes Y nuestros hermanos que han pasado la cena Ya se pueden ir retirando, amén Hacer recordar el día de mañana Culto de doctrina En este lugar de Chiclayo, Chucica del Norte La Victoria Todos los hermanos miembros Estos 8 de la mañana y 1 de la tarde Campañas en ayuno y oración Son los días Miércoles, viernes y domingo Amén Últimamente Si un día enfrentar Pase a la librería O de repente compré una Biblia O un binario Pase a la librería Amén Levanten su mano Nos despedimos de este lugar Más nunca de la presencia de Dios Diga conmigo La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús Y la paz del Señor Jesús Dios bendiga a todos los presentes Gloria, gloria a Dios Aleluya Amén Y los que están enfermos Pase acá adelante Los que nos visitan Pase acá adelante Vamos a orar por usted Amén Mientras pase Cantamos un himno Para nuestro Dios Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma La tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma La tempestad Si tú supieras Quién es el Señor Arrepentido Vinieras a Él Su santa sangre En la cruz Derramó Para salvar Al más vil Pecador Su santa sangre En la cruz Derramó Para salvar Al más vil Pecador Amén Pasen Pasen los que están enfermos Pase acá adelante Vamos a orar por usted Y Dios lo va a sanar Ponga su confianza En Dios Que Dios tiene poder Para sanarlo No importa Cual sea su enfermedad No importa Si los médicos Lo han desahuciado Para el hombre Es imposible Para nuestro Dios Todo le es posible Amén Tan solo crea Diga una palabra de fe Yo esta mañana Voy a regresar sano y curado A mi hogar Y eso va a acontecer Amén Pase, pase a los visitantes Vamos a orar por usted Aleluya Gloria a Dios Pasen, pasen, pasen Los hermanos Salgan ordenadamente A los hermanos Salgan ordenadamente No se desesperen Con paciencia Con paciencia Gloria a Dios Amén Vamos al inicio de la oración Por todos los enfermos Clámale a Dios La palabra dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces La palabra de Dios También dice He aquí Yo les traeré Sanidad y medicina Los curaré Y les revelaré Amundancia de paz Y de verdad Vamos a clamar a Dios Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, gloria Gloria a Dios Oh Dios De Abraham De Isaac De Jacob Te doy gracias Mi Dios Por darme esta oportunidad De estar aquí Mi Dios Gracias Te doy Padre de la gloria Gloria, gloria Dios Hoy estamos aquí Reunidos Padre celestial Por esas personas que se encuentran enfermos Te pido misericordia Padre Ven a sanar, ven a libertar Ven a curar mi Dios Manda medicina de lo alto Cura cualquier enfermedad, dolencia mi Dios Porque para ti no hay cosa imposible mi Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Hoy estamos aquí El día de hoy domingo 3 de diciembre De este año 2023 Estamos aquí Padre Celestial Para pedirte misericordia mi Dios Aleluya, 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 aleluya Manda medicina Desciende medicina de lo alto Señor Ven a curar, ven a sanar mi Dios Ven a operar mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Que tu Espíritu Santo more en este lugar Señor Consume tu obra del diablo, brujería, hechicería Toda enfermedad incurable, toda plaga, peste Echamos fuera ahora Espíritu del diablo, tienes parte ni suerte Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él te ha vencido en la cruz de Calvario Caiga por tierra Espíritu del diablo En el nombre del Señor Jesús Salga demonio, salga Espíritu del diablo Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, 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 gloria Dios, gloria, gloria Libera, libera, libera Señor Jesús Manda fuego, manda fuego Señor Desciende fuego de lo alto Consúmelo al diablo Quémalo al diablo Señor Quémalo al diablo Señor Jesús Manda, manda fuego Señor Quema, consúmelo al diablo Señor Toda brujería, toda peste Quémalo Señor Jesús Desciende fuego de lo alto Ese fuego que manda tus siervos Elías Para el consumo de holocausto Ahora consume tu obra del diablo Mi Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios Aleluya, aleluya, aleluya Tu palabra Dios dice He aquí yo les traeré sanidad y medicina Los curaré y les revelaré abundancia De paz y de verdad Manda medicina Señor Manda, aleluya Los dones del Espíritu Santo Este lugar Señor Y consume tu obra del diablo Él ya no tiene parte ni suerte Ahora nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él ha vencido en la cruz de Calvario Espíritu del diablo Está descubierto ahora Caiga por tierra Espíritu del diablo En el nombre del Señor Jesús Salga ahora Dando voz Espíritu del diablo Salga en el nombre del Señor Jesús Gloria, gloria, Dios, gloria, Dios Libera, libera, libera Señor Jesús Libera, libera Señor Jesús Manda, manda fuego Señor Manda fuego, manda fuego Consúmelo al diablo Consúmelo al diablo Gloria, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, 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 Dios, gloria, Dios gloria de Dios, gloria de Dios, aleluya, tu palabra dice Señor, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, aleluya, confirma tu palabra Señor Jesús, aleluya, tu palabra también dice que pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán Señor Jesús, unge a tu cielo mi Dios en la posición de mano, Padre Celestial, ten misericordia, unge Señor colaboradores, colaboradores, diáconos y pastores Señor, unge mi Dios, gloria, 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 gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, Aleluya, 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 Señora. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús. Manda, manda fuego de lo alto. Espíritu del diablo, no tienes parte ni suerte ahora. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él te ha vencido en la curva de Calvario. Caiga por tierra, Espíritu del diablo. En el nombre del Señor Jesús. Está descubierto ahora. Salga ahora de esa mujer ahora. En el nombre del Señor Jesús. Caiga por tierra, Espíritu del diablo. La sangre de Cristo tiene poder. Quémalo, Señor Jesús. Quémalo, diablo, Señor. Desesperate, Espíritu del diablo. Desesperate ahora en el nombre del Señor Jesús. Salga ahora. El Espíritu del diablo tiene su parte ni suerte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor Jesús. ¿Qué está pasando, Espíritu del diablo? ¿Qué está pasando? Quémalo, Señor, quémalo, Señor Jesús. Espíritu del diablo, caiga por tierra ahora. En el nombre del Señor Jesús. Salga, amondeo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ollente, los Espíritu del diablo. Nos están manifestando ahora el día de hoy, domingo. Domingo 3 de diciembre de este año, 2023. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él ya no puede resistir el fuego del Señor Jesucristo. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quémalo, quémalo, Señor Jesús. Quémalo, Señor Jesús. Quémalo, Señor Jesús. Espíritu del diablo tiene suerte ahora. Salga ahora dando voces. En el nombre del Señor Jesús. Caiga por tierra, Espíritu del diablo. Sale ahora. La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para curar. Libera al Señor Jesús, libera al Señor Jesús Quémalo al diablo, quémalo al Señor Jesús Caiga por tierra Espíritu del Diablo En el nombre del Señor Jesús, está descubierto ahora Pierde fuerza en el nombre del Señor Jesús Salga ahora dando voces Quémalo Señor Jesús Quema Señor Jesús, Espíritu del Diablo No tienes parte ni suerte ahora Nuestro Señor y Salvador Jesucristo Él te venció en la cruz de caballo Caiga por tierra Espíritu del Diablo Salga ahora en el nombre del Señor Jesús Oyente, otra mujer está liberada Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Que te pase Espíritu del Diablo Salga ahora en el nombre del Señor Jesús Caiga por tierra, dando voces ahora En el nombre del Señor Jesús Salga ahora, dando voces Espíritu del Diablo El fuego de Dios te quema El fuego de Dios te quema Espíritu del Diablo Quémalo Señor, quémalo Señor Jesús Atormentalo al diablo Señor Jesús Atormentalo ahora Caiga por tierra Espíritu del Diablo ¿Qué te pasa Espíritu del Diablo? ¿Qué te está pasando? El Señor Jesús te quema Espíritu del Diablo Caiga por tierra ahora Salga ahora en el nombre del Señor Jesús Salga Espíritu del Diablo Libera, libera Señor Jesús Manda fuego, manda fuego Señor Manda fuego, consúmelo al diablo a lechicero, a macumbero, quémalo, señor, brujerías con tierra de muertos en alfileres, caiga por tierra ahora, en el nombre del Señor Jesús, salga, demonio, salga, precioso, diablo, gloria, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, libera, 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 Señor Jesús, libera, Señor Jesús, gloria, 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 Dios, gloria, Dios, la sangre de Cristo tiene poder para sanar, para curar, manda fuego, señor, manda fuego, Padre de lo alto, gloria, 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 Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, gloria, Dios, aleluya, 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 todos oramos, todos oramos, cierre sus ojos ahí, cierre sus ojos, gloria, 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 Dios, gloria, gloria, Dios, aleluya, 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 la palabra de Dios se clama a mí, yo te responderé, gloria, 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 Dios, libera, libera, Señor Jesús, quémalo al diablo, Señor Jesús, la sangre de Cristo tiene poder, caiga por tierra, Espíritu del diablo, salga ahora en el nombre del Señor Jesús, caiga por tierra ahora, hay poder en la sangre de Cristo, La sangre de Cristo tiene poder para sanar, para curar. Caiga por tierra, Espíritu del Diablo. El fuego de Dios se quema. La sangre de Cristo tiene poder. Salga ahora, salga en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera al Señor Jesús, libera al Señor Jesús. Manda fuego de lo alto, consúmelo al Diablo Padre, consúmelo al Diablo. Hay poder en la sangre de Cristo, Espíritu del Diablo. Caiga por tierra ahora, déjale a ese cuerpo, deja a esa mujer ahora. En el nombre del Señor Jesús, tú tienes parte ni suerte de Satanás. Ato toda brujería del Diablo, lo ato en el nombre del Señor Jesús. Salga, demonio, salga, Espíritu del Diablo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, quema, Señor Jesús. Pierde fuerza, Espíritu del Diablo, pierde fuerza ahora. La sangre de Cristo tiene poder. Salga ahora, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ven a sanar, Señor. Ven a bendecir, Padre Celestial, quémalo al Diablo, Señor Jesús. Quema, Señor Jesús, quema, Padre Celestial. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, 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 Señor Jesús. Quémalo, quémalo, Señor Jesús. aleluya aleluya oro por el niño también señor sana la enfermedad dolencia para que esté padeciendo sánalo mi dios oro por su familiar señor que más señor de enfermedad dolencia gloria dios gloria dios gloria dios unge para el celestial la posición de mano libera 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 señores su libera sr jesús gloria gloria de oloria de olor y dios manda fuego manda medicina señor consume la obra del diablo consúmelo señor jesús gloria gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 gloria gloria dios gloria dios Gloria a Dios, gloria a Dios Libera, 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 libera Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Y confirma Señor la oración En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Gloria a Dios Allá caíron dos mujeres, amén El diablo se ha manifestado en dos mujeres ¿Sabe por qué cae por ti de repente usted nos visita por primera vez? Es el espíritu inmundo que le tiene perturbado a las personas Entonces el espíritu va hacia abajo Y como el cuerpo es material no puede llevárselo, amén Lo puede encontrar en la Biblia San Marcos 1.21 En San Lucas también lo puede encontrar 4.31 también, amén Lo puede encontrar en la Biblia, ya O también Hechos de los Apóstoles 4.8 Aleluya Gloria, levante su mano ahí Vamos a orar para que las personas se levanten Espíritu del Dios, tienes parte, tienes suerte Ahora en el nombre del Señor Jesús Salga ahora Salga en el nombre del Señor Jesús Amén A los ojos Fuerte aplauso para el Señor Jesús Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya Amén Después de tu oración No se regrese, no vaya para atrás todavía No se regrese Espere Espere, ya Es por eso que muchas veces nos recibimos el milagro Porque a veces ya tiene una hora y se va Todavía vamos a la otra oración Después de tu oración Usted busca su sanidad Siente dar su testimonio Pase que adelante Vamos a dar su testimonio Amén Levanten su mano y oremos a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Confirma, Padre Celestial La oración Esta mañana, Señor Confirma, Padre Celestial Ten misericordia, Señor Sana a las personas que se encuentran enfermas Divértelo, Señor De cualquier perturbaciones Divérte de cualquier dolencia Mi Dios Tú tienes poder para sanar Para curar, Padre Celestial Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Yo te pido Que me perdones Todos mis pecados Que he cometido Delante de tu presencia Señor Jesucristo Yo te pido Que esta tarde Tú me sanes De mi enfermedad De mi dolencia Yo creo Que tú tienes poder Para sanar Para curar Señor Jesucristo Si me falta la fe Para creer Aumentame la fe Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios Fuerte aplauso Para el Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya Amén Ahora si busque su enfermedad Los que quieran dar testimonio Pase acá adelante Amén Gloria a Dios Pase adelante ¿Cuál es su nombre? Asunta Vargas Mesa ¿Qué milagro Acá recibir el día de hoy Domingo 3 de diciembre Del año 2023 En la iglesia Pentecostal A cosecha? Quería decirle hermano Yo vení de Chachapoyas Hace 15 días He venido Para la operación De mi vista Entonces de ahí Yo vine acá a la iglesia Y dije Señor Jesús Todo que me salga bien Y si usted lo permite Estaré otra vez En Chiclayo Entonces entré Y me operaron Estoy bien Mañana me va a volver Vuelta a ver el médico He venido al médico De médico Que es Dios Y le prometí A mi padre Cuando yo he venido Dice Me salve bien la operación Voy a dar Y da 2 mil 2 mil 200 Usted Usted Se ha operado Pero usted Se ha encomendado a Dios Para que el doctor Esto salga bien En la operación Y cómo va en su operación Me ha ido muy bien Y he venido La segunda vez Y entonces viniendo Le dije a Dios Mañana me acaban de tratar Y le dije Señor He venido y traído el voto Y vuelto hoy día Entonces dice Usted Señor Para la vuelta En 15 días Que voy a volver Y el miércoles Escucho por la televisión Mi hijo lo prende Lo veo en vivo Al pastor Y me dijeron Que hoy día cena Y mañana vuelta Es Usted cómo está Salió bien la operación La gente quiere escuchar El testimonio El milagro Perfectamente Gracias al Señor Jesucristo Gracias al Señor Fuerte aplauso Para el Señor Reduz Gracias Que Dios Yo le dije Sabes que vine Día el voto Los 15 días Y le dije a Dios Si usted Señor Me da 8 mil soles Yo me voy con 800 soles A tu casa Para hoy día Y el Señor le dio Y él no me dio aquí No me en el camino Me han llamado Y me han dado Y todo Le he recibido Los 8 mil Y le he traído 800 Fuerte aplauso El Señor Jesucristo Para que su operación Salga bien Fuerte aplauso Para el Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Los saludan Con la paz del Señor Nuestro Señor Jesucristo Hermano ¿Cuál es su nombre? Mario Vance Es que ¿Qué milagro Acá de recibir el día de hoy Domingo 3 de diciembre Del año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Voy a dar mi testimonio De una operación De mi pie Que me ha hecho operado Gracias a Dios Que ha sido bien En la operación Con un voto También padre Gracias al Señor Jesucristo Fuerte aplauso Para el Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Milga Tejada ¿Qué milagro Acá de recibir el día de hoy Domingo 3 de diciembre De este año 2013 En la iglesia Pentecostal La cosecha Tengo mi hijo Que mi hijo Coloca vidrios Así en ventanas Y el cliente Este Iba a colocar los vidrios Porque mi hijo Se demoró Para ir Colocó a los vidrios Y se molestó Lo amenazaba mal Y me llamó Me dijo El Señor ¿Dónde voy a cortar molesto? No quiere nada Le digo Ya voy a hacer Yo voy a orar Yo hice un voto Y eso Ya lo traje Y gracias a Dios El Señor Cuando fue a verlo Ya tranquilo Y colocó los vidrios Y ya terminó Solucionó el problema El Señor Jesucristo El problema Fuerte aplauso Para el Señor Jesús ¿Cuál es su nombre? José en la de Ranta María Seña ¿Qué milagro Acá de recibir el día de hoy Domingo 3 de diciembre De este año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Subiría con epilepsia Y ahora ya Tres meses Que no me viene la epilepsia Ya me venía Cada día Noche y día Me venía Me tuve Para el trabajo Todo ¿Así? Sí Y ahora ya Ya está sano y curado Hace tres meses Que ya no le viene la epilepsia ¿Cuántos años Estuvo con la epilepsia? Diez años Diez años Y hace tres meses Que ya no le daba la epilepsia ¿Siempre le daba diario? Noche y día Noche y día Me venía Hace tres meses Que ya no hay Qué grande Milagro Un hombre con epilepsia Durante diez años Y hace tres meses Que ya no le viene la epilepsia Fuerte aplauso Para el señor Jesús Gracias por su testimonio Ya tome haciendo ¿Cuál es su nombre? Nelson ¿Qué milagro Acaba recibe el día de hoy? Domingo 3 de diciembre De este año 2003 En la iglesia Pentecostal La cosecha ¿Cuál es su testimonio? Un dolor de estómago Y corrimiento de barriga Pero gracias a Dios Yo le he prometido Tres días de ayuno Y un buen agradecimiento Mi hijo ya está bueno y sano Lo hace el señor Jesucristo A fuerte aplauso Para el señor Jesús Gloria 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 Gracias por su testimonio ¿Cuál es su nombre? Manuel Bravo Vance ¿Qué milagro Acaba de recibir el día de hoy? Domingo 3 de diciembre De este año 2003 Acá ha venido Para que Dios me cure De mis enfermedades Que yo tengo Tengo dolencias En mi cuerpo Pero ya no siento nada Usted vino el día de hoy Condolencias En su cuerpo Después de la oración ¿Cómo se encuentra? Estoy tranquilo ¿Quién lo sanó? Cristo Fuerte aplauso Para el señor Jesús Gracias por su testimonio ¿Cuál es su nombre? Rosario ¿Qué milagro Acaba de recibir el día de hoy? Domingo 3 de diciembre De este año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Se ponían unas hincadas Por aquí Como unas bolas Así por aquí Tenían hincadas En su estómago Después de la oración ¿Cómo se encuentra? Ya estoy santo ¿Hay o no hay? Ya no La verdad ¿Hay o no hay? Ya no siento Ya eso sí ¿No sientes sin cada día? ¿Quién lo sanó? Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La cosecha Fuerte aplauso Para el señor Jesús Gloria, Gloria, Gloria Gloria a Dios ¿Cuál es su nombre? Elvira ¿Qué milagro Acaba de recibir el día de hoy? Domingo 3 de diciembre De este año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Tenía un dolor En mi corazón Agitación Cansancio Pero vine el 18 de octubre Me oraron Y quedé sana No me he repetido más Hasta el día de hoy ¿Y ahora cómo se encuentra Después de la oración? Sana ¿Ya no hay dolor en su corazón ya? No, no hay dolor ¿Quién lo sanó? El señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Fuerte aplauso Para el señor Jesús Gracias por su testimonio ¿Cuál es su nombre? Carlos ¿Qué milagro Acaba recién el día de hoy? Domingo 3 de diciembre De este año 2003 En la iglesia Pentecostal La cosecha Yo crío patos Y mis patos Se enfermaron Y hice un voto Con el señor De 200 soles Y testificar Y de ahí A plantar La mortandad De mis animales A sus animales Y vinieron plaga Estuvieron enfermos Usted hizo un voto Marina ¿Qué milagro Que milagro que recién el día de hoy Domingo 3 de diciembre De este año 2003 En la iglesia Cayó mal Pentecostal La cosecha Que nosotros Las crecen Crecen y ya más No lo voy a poder cortar Están más grandes Ah me dijo Entonces Qué milagro Y me dijo Gracias Y se fue Como que Y Dios Somos hijos de Dios Le digo Somos hijos de Dios Que es la luz del mundo Usted le hizo esa palabra Y usted derrotó al enemigo Y después de eso Ya estuvieron tranquilos Sí ¿Quién hizo el milagro? Jesucristo Fuerte aplauso Para el señor Jesús Gracias por su testimonio ¿Cuál es su nombre? Victoria ¿De qué milagro Que recién el día de hoy Miércoles Perdón El día de hoy Domingo 3 de diciembre De este año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Quería dar mi testimonio Porque me dolía mucho Acá esto Me hormigaba el cerebro Y este Ya me ha quitado Y que Testimonio Tenía dolor en el cerebro Después de las oraciones ¿Cómo se encuentra? Ya estoy bien ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? En Pentecostal La cosecha Gracias por su testimonio Fuerte aplauso Para el señor Jesús ¿Cuál es su nombre? Esmeralda ¿Qué milagro Acá recién el día de hoy Domingo 3 de diciembre De este año 2023 En la iglesia Pentecostal La cosecha Mi niño estaba mal Con su diente Que el diente Se le estaba metiendo Ya su carnecito Y yo le pedí a Dios Que ese diente Se saliera Pues ya no le estaba Lastimando su Su boquita A mi niño Y hice mi voto Y Dios Ya se le cayó el diente Y ya no está Lastimándole más Su niño tenía un diente Que lo estaba molestando Usted hizo un voto Y oración Y Dios lo curó Y Dios lo sanó Ahorita ¿En qué iglesia? En iglesia Pentecostal Temo gracias por su testimonio Fuerte aplauso Para el señor Jesús Los Los